Miento conmigo a la moda, completamente auto de acta, estudié la carrera de administración, bueno, no la terminé, por ahora es el destino, y me dediqué a esta cuestión tan bella que es el desarrollo de la moda, les hago hincapié, en el cuero. Es una cuestión que nos ha llevado por el mundo, he tenido la oportunidad de viajar, de conocer, soy muy urbanista, me baso mucho en aprender en las calles, en aprender de la gente que veo todos los días, de la gente que está cercana a mí, y así como he desarrollado la carrera. Entonces, ¿crees que es o no es necesario estudiar moda para trabajar en moda? A ver, te cedo la pregunta. Híjole, yo últimamente, yo digo, híjole, si es muy necesario estudiar, porque estoy desarrollando muchas cosas nuevas en mi profesión, en mi carrera, y me doy cuenta que cometo errores, que probablemente si hubiera estudiado algunas cosas, pues de todas maneras las universidades son carísimas, así es que no importa si estudias o no estudiar, lo importante es que hagas lo que quieres hacer y que sigas tu intuición y que confíes. Siento que no hay un, para mí no es si estudia o no estudies, pero te serviría obviamente prepararte y si no, si lo vas a hacer como yo muchas veces lo he hecho, vas a aprender en el camino y está bien, no pasa nada. Yo siento que la pasión, cuando te entregas algo con pasión, puedes encontrar las formas y las direcciones para llegar a realizar cualquier tipo de trabajo. El mío, pues, yo soy un apasionado de la moda y trato de estar buscando, viajando, leyendo, empapándome de todo lo que es este trabajo. Y, pues, digo, sí quisiera que alguien continuara con lo que José Sánchez ha logrado en el mundo de la moda, no nada más en México, sino en algunas partes del mundo. Y, pues, sí dirigiéndolo a la parte que es adquirir los conocimientos en una universidad, ¿no? Que, como te digo, siento que pudiese o no ser la mejor opción. Yo siempre he dicho que lo que tengas que hacer, lo tienes que hacer con pasión, independientemente de lo que, de lo que, a donde quieras llegar. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que en cualquier industria, la pasión es lo que determina el éxito. José, bueno, yo sé que tú eres banquero antes de incursionar en la moda. Entonces, una vez que decidiste dejar tu carrera de banquero, precisamente por esa pasión, por la moda que nos acabas de platicar, ¿cuál fue el primer paso que tomaste en tu carrera como diseñador? Hijos, encontré un nicho que era, te estoy hablando de 1982, un nicho donde me enfocaba mucho yo en ver lo que estaba sucediendo en la industria del cuero. Me topé con gente que me apoyó en ese momento. Y fue una cuestión que se fue dando, que se fue dando y que ha ido creciendo. Y últimamente, pues sí estamos tratando de enfocarnos, digo, la directriz es el cuero, ¿no? Pero añadir otras texturas, añadir algunas otras cosas que se nos pudiesen presentar, pero siempre mi meta ha sido seguir desarrollando la industria del cuero. Llevarla a otros niveles. Gracias. Jimena, como mencionábamos hace rato, tú hiciste unas prácticas en Victoria's Secret, que siento que fue un parteaguas en tu carrera. Todos sabemos que parte de lo más difícil en la industria de la moda es entrar. Entonces, me gustaría que nos platicaras cómo fue que lograste entrar en una empresa como Victoria's Secret. Bueno, pues esa historia está interesante porque fue ahora sí que me considero una persona muy bendecida en todos los sentidos, en cuanto a mi familia, amigos, las oportunidades que he tenido de desarrollarme en general como mujer. Y bueno, me tocó trabajar en un estudio de fotografía en San Diego, donde hacía básicamente de todo un poco. Y bueno, ahí fue donde conocía a la hija de la CEO de Victoria's Secret. Y casualmente ella notó que yo tenía un talento para diseñar. Ella se había enterado que yo me iba a vivir a Nueva York. Y le llamó por teléfono a su mamá y le dijo, oye, ¿podrías aceptar a alguien? Ya va a estar allá pronto. Y fue así como algo tan sencillo, como una llamada. Pero quiero agregar que desde que yo era chiquita, recuerdo que mi mamá recibía el Victoria's Secret Catalog y yo lo veía y había algo especial porque yo ya sabía que iba a ser diseñadora y me llamaba mucho la atención esa compañía. Entonces, para mí el haber tenido el privilegio de trabajar ahí fue algo como mágico. Y a partir de eso, obviamente, me inspiré para crear mi propia empresa. Creo que eso que mencionas es súper importante porque, quieras que no, las relaciones ayudan muchísimo para entrar en esta industria que es una industria muy cerrada. Por ejemplo, ahorita que estábamos atrás en Camerino, uno de los chavos que están aquí de voluntarios, con Tijuana y Nueva Moda, me dijo, oye, pues es que me encantan las revistas y siempre he querido entrar en el mundo de las revistas. ¿Cómo podría ser para mandar mi currículum o pedir un internship? Le dije, pues ya me conoces, ya me conociste. Entraste de voluntario en este evento que te permitió acercarte a personalidades dentro de la industria, pues es el primer paso. Entonces, pues con esto es otro ejemplo de que conociendo a la gente correcta también es una manera de entrar en este mercado. Jimena, otra vez contigo. Me encantaría preguntarte qué habilidades aprendiste como joven diseñadora recién egresada cuando entraste tú a Victoria's Secret, que te ayudaron para después poder forjar tu propia marca. Pues mira, yo entré muy joven ahí y la verdad fue como un espejo. Yo estaba muy insegura, estaba muy nerviosa de poder dar todo lo mejor de mí y al mismo tiempo cuando eso sucede haces cosas torpes. Entonces, bueno, uno se critica más de lo que los demás se critican a veces, ¿no? Pero yo más que nada fue como para yo darme cuenta de qué era mi capacidad, qué era mi crecimiento, qué podía yo empujarme un poquito más allá de donde yo había estado dispuesta a hacerlo, ya sea en cuanto a comunicarme. Me costaba trabajo comunicarme y ahí fue un lugar donde me tuve que, tuve que aprender a comunicarme y en otro idioma y a poder ser clara porque todo lo que hacíamos ahí, pues tenía direcciones específicas y era, pues era muy organizado. Entonces, la verdad que aprendí mucho de mí y crecí como persona. Siento que en cuanto a comunicación me ayudó muchísimo. Gracias. Y José, tú iniciaste tu carrera tú solo, ¿no? A diferencia de Jimena que empezó con una marca ya reconocida. ¿Qué obstáculos te enfrentaste a la hora de lanzar tu marca? Muchísimos, ¿no? Sobre todo el no tener el conocimiento de… Dijo, siempre, siempre me ha encantado la mujer, siempre he sido fanático, fanático de la mujer, de la figura, sobre todo la sensualidad que maneja la mujer. Y creo que el obstáculo más grande ha sido eso, no lograr, hasta ahorita lo considero, no lograr que las formas, que esas cuestiones, tú qué piensas o con las que te encuentras, cómo visualizas tú a una Brenda Díaz de la Vega en una falda de José Sánchez. Que sigue siendo… O ver a mi hermana que está por ahí, que no sé si haya venido de José Sánchez también. Ok. Entonces, pues, más que todo obstáculos, yo creo que son aprendizajes, ¿no? Yo nunca, nunca… Yo he sido un hombre de retos, toda mi vida he sido de retos, y los obstáculos no los… no los… no los… no los considero. Muy bien. ¿Y qué obstáculos crees que se enfrenta un joven diseñador que hoy en día tiene ganas de lanzar su marca? Pues el obstáculo que… ¿Crees que han evolucionado, por ejemplo? Se pudiese presentar ahorita es una falta de orientación, ¿no? Porque conmigo se acerca mucha gente, me dice, es que yo quiero ir a ser diseñador, ¿cómo has logrado? Pues es que no hay una receta, ¿no? Es, me imagino, como cuando eres padre de familia, te llegan los hijos y, pues, no sabes cómo los vas a criar, ¿no? Pueden ser… Yo vengo de una familia grande, de una familia de 11 hermanos, donde, pues, yo creo que mis papás hayan tenido obstáculos para hacernos crecer. Entonces, yo les digo a esas personas que se acercan a mí, que tengan una buena… una buena visión de su trabajo, de lo que quieren lograr, ¿no? De lo que… Hoy en la mañana tú y yo estábamos comentando de acerca de un pasaje que para mí es sabio en la vida, ¿no? De una vez estando yo en casa de un amigo, viendo a un muchacho a las 4 de la mañana lavar un coche con un frío aquí de, no sé, 3 grados, no sé qué… Pero cuando ves la cara de la gente desarrollando su trabajo, pues de eso se aprende, ¿no? De eso, de ahí es cuando tú dices, y también mi papá decía, si vas a hacer algo tienes que hacer el mejor. Entonces, no creo, para los que estén ahí, que estén pensando en la carrera del diseño, pues, no se pongan obstáculos, no, más bien, pónganse metas. Y poniéndose metas, se logra, se brinca cualquier obstáculo. Perfecto, muchas gracias. Bravo. Gracias. Creo que muchos diseñadores que están por iniciar se preguntan, ¿qué ventaja o desventaja tiene empezar solo o empezar a través de una empresa, como ambos casos aquí que son distintos? Para ustedes, ¿cuál es la mayor ventaja o desventaja de incursionar en la moda de la manera que lo hicieron? Tú, José, pues independientemente y tú, Jimena, a través de una marca tan reconocida. Bueno, pues mira, yo regularmente trato de enfocarme en lo que sí tengo, porque cuando me enfoco en lo que no tengo, ahí me quedo. Entonces, te voy a hablar de las ventajas, de cómo hice, las cosas que hice, ¿no? Primero que nada, pues, bendecida por tener una madre que se preocupa por mi futuro desde que soy una niña y me lleva a clases de todo y pues ya le atinamos desde los nueve, ¿no? Y otra ventaja es que, pues realmente, cuando tú encuentras algo que te gusta, no necesitas que te paguen por hacer eso, o sea, tú lo haces gratis. Entonces, te desarrollas y el, ¿cómo se llama? El hacerlo tantas veces hace el maestro, ¿cómo dicen esa frase? Sí. La práctica es el maestro. La práctica es el maestro. Entonces, yo siento que yo, sin ir a la escuela, fui a la escuela ahí en mi cuarto, durante todos los años que yo me desarrollé. Entonces, siento que fue un beneficio, porque imagínate hacer algo que te guste y que no tienes que hacerlo, lo haces de corazón. Por eso es muy importante que descubramos descubramos quiénes somos y qué nos gusta hacer. En este caso, a mí me tuvo que llegar una mamá, este, medio regañona a ponerme en esa situación, pero ahora con esta experiencia puedo, este, compartir de que realmente hay que atrevernos a hacer cosas que nunca pensamos que íbamos a hacer. Quizá eso es lo que te gusta. Entonces, hay que realmente moverla en todos lados para ver qué es. Porque cuando uno trabaja con pasión y ni siquiera está pensando en que le van a pagar, imagínate, eso es una vida, pues muy, o sea, imagínate, es algo increíble. Y ahora que te paguen encima y que te reconozcan, pues es muy satisfactorio. Entonces, creo que la clave sí es como que encontrar qué es lo que te gusta. Definir realmente si es diseño, realmente checar y meterte. Ahora sí que en diseño hay muchas, muchas cosas, ¿no? Textil, hay corte, confección, patronaje. Entonces, hay que ver realmente por dónde. Y bueno, no necesariamente te tiene que gustar todo. Yo confieso que a mí no me gusta mucho cortar, pero no vas a tener que hacer todo. Entonces, nada más hay que realmente estar muy conscientes y eso es lo que quieres hacer. Porque cuando tú encuentras lo que amas, olvídate, el mundo es tuyo. Coincido con ella, es algo maravilloso poderte levantar todos los días y estar, llegar a tus horas de trabajo, que tus horas de trabajo sean cortas muchas veces, ¿no? Y ver caras felices, gente gozando lo que tú haces. Y como dices tú, aparte, recibo la parte monetaria, ¿no? Que es lo que nos ayuda a que cualquier empresa siga siendo sustentable. Hablamos también aquí de la sustentabilidad y apoyando a tanta gente que está, hablando de mi parte, ¿no? Hay tanta gente que me rodea. Entonces, pues ahí creo que no tengo muchas cosas que verán, porque ya lo dijo ella, ya lo dijo todo. Nada más para volver un poquito a la pregunta, ¿crees, por ejemplo, que el haber empezado solo, en vez de haber empezado a través de una empresa, una marca establecida, tuvo alguna desventaja? Pues fíjate que no, no, no. Creo que haya sido una desventaja. Al contrario, digo, yo venía de trabajar de una cuestión de banco donde todo es, donde te vas, by the book, perdón, el pochismo, pero ya te dan todas las reglas, ¿no? Entonces, pues sí, sí, sí manejé esa cuestión, esa disciplina que te da el haber pertenecido en la parte corporativa. La aula la llevas a la parte profesional, hablando de mi carrera. No, 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 no te puedo decir de veras que yo me haya enfrentado a algo que me haya trocado, ¿no? Que me haya, este, al contrario, me ha abierto más horizontes. Y si hoy yo quisiera lanzar mi marca, ¿qué me dirían? ¿Que empezara aprendiendo en una empresa establecida o que me animara yo solita a lanzar mi marca? Bueno, te lo digo a ti, te dejo a ti. Oh, te estoy pensando. Híjole, bueno, primero que nada yo te, te, realmente, te hiciera la pregunta, ¿realmente quieres hacer esto? ¿Qué, qué, qué tan, qué tanto quieres hacerlo y por qué razón no quieres hacer? Y bueno, trataría de averiguar si, si es genuino o si a lo mejor estás tratando de hacer otra cosa que no es necesariamente es. Mejor quieres agarrar un reconocimiento o quieres viajar, que no necesariamente te deberías hacer eso, pero yo te recomendaría que siguieras tu intuición y si tu intuición te dice que trabajes para una empresa, yo te apoyaría. Y si tu intuición te dice que empezaras a trabajar, o sea, cada quien, es que no hay una fórmula, como dice aquí mi compañero, o sea, cada quien va a hacer una diferente historia y a cada quien le va a resultar diferente. No hay fórmula. Coincido también en eso, siempre hay que, hay que, te voy a dar mi plan, ¿no? De yo me levanto todos los días y pienso qué es lo que voy a hacer y al final del día vuelvo a retomarme qué fue lo que logré ese día, en esa, terminar mi jornada de trabajo, ¿no? Entonces, pues, sí, yo sí recomendaría, te recomendaría que si estás, estás enfocado en el diseño, te aurilles al diseño, sueñes con el diseño, vivas con el diseño. Yo tengo muchas carreras, muchas carreras frustradas. Yo también me gustaría ser chef, por ejemplo. Me gusta comer muy bien, pero no sé cocinar, me gusta dirigir, ¿no? Entonces, esa parte, pues ahí sí, yo me dedico mejor a lo que sé, que es, a lo que he aprendido, aparte, en mi vida, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo que alguien esté enfocado en el mundo de la moda y quiera disfrutar el mundo de la moda, lo haga, porque el mundo de la moda es algo, es una creatividad infinita, infinita, te da una visión tan universal, te da una cuestión, hijos, cultural, puedes definir, tú sabes que las culturas se definen por la moda también, ¿no? Entonces, es… Yo lo volvería a retomar mi carrera. Si volvieran a hacer, haría lo mismo. A lo mejor ya me iría a la escuela, ¿no? Da gusto ver tanta pasión, definitivamente. Exactamente. A ver, Jimena, cuéntanos un poquito, tu primer taller lo abriste en San Diego. Así es. ¿Por qué decidiste abrirlo en San Diego? Fíjate que después de trabajar en Nueva York, en Victoria's Secret y haberme inspirado y ver los procesos por los cuales pasa una compañía a nivel mundial como ellos, decidí y al mismo tiempo como que no tanto decidí, porque uno cree a veces que decide y tiene el control de todo, pero en realidad es que tenemos un poquito poder a veces de las decisiones. Entonces, terminé yéndome a Los Ángeles, California, para estar cerca precisamente de Tijuana, estar cerca de mi familia y me di cuenta que ahí podía yo producir, porque ahí están los textiles, están las maquiladoras y abrí un estudio de diseño en un edificio donde cosen, o sea, todo el edificio donde está mi estudio, producen altas cantidades y bajas cantidades de producción. Y bueno, estoy a unas cuadras de donde venden telas y todo, y todo esto fue como que a raíz de la muerte de mi madre, tomo la decisión, les digo, por eso es que decidí Los Ángeles. Y ya llevo ocho años ahí, y pues gracias a Dios ha sido una experiencia muy enriquecedora tener mi estudio ahí, tener mi equipo de trabajo, de aceptar a algunos interesados en diseño que me han apoyado, la verdad, durante toda mi carrera, casi nunca he dado ese crédito, pero he tenido muchos aspirantes a diseño que me han ayudado y pues gracias a ellos, mi compañía, pues ahí vamos. Así es que tienen su casa en Downtown Los Ángeles, para que me visiten. Gracias. José, tú abriste tu primer taller en Tijuana, de hecho sigue siendo tu principal taller para tu marca, pero hoy también fabricas en Italia, en Francia y en Inglaterra. ¿Qué te impulsó o qué no encontraste en México que te fuiste en búsqueda en estos países? Bueno, tú sabes que Europa nos lleva… Europa nos lleva 400, bueno, nos lleva muchísimos años en adelante, y la cuestión de crecimiento, de aprendizaje, pues me llevó a buscar nuevos mercados, nuevos mercados en los que te encuentras, te vuelvo a repetir, donde encuentras aprendizaje, donde he encontrado gente maravillosa que me ha orientado sin, obviamente, al final creo que vamos a tratar algo muy importante que es la mano de obra que existe en Tijuana. Para mí, Tijuana es una ciudad que tiene una mano de obra especializada, muy especializada, entonces de aquí sigue siendo la base de mi empresa. Y como te digo, pues el hecho de querer aprender más es lo que me ha llevado a esas partes del mundo. Gracias. Hablemos ahora un poquito de esta famosa diáspora de la moda mexicana en el mundo. Y uno de los primeros retos a los que se enfrenta un diseñador al llegar a mercados internacionales, es justo competir con las marcas establecidas que ya se encuentran en estos mercados. José, por ejemplo, tú eres un ejemplo de esto, porque incursionaste en el mercado americano con mucho éxito. Entonces, ¿qué crees que se necesita para que una marca mexicana pueda competir, por ejemplo, en Estados Unidos? Pues, digo, tienes que cuidar la calidad, cuidar la calidad, de enfocar bien tu empresa en lo que quieres realizar, cómo quieres llegar. Yo soy orgullosísimo, orgullosísimo de que mi ropa salga con la etiqueta hecha en México, porque siento que me he rodeado de gente, que espero que sean todos mis compañeros de trabajo, gente muy especializada, gente muy, muy... con unas ganas de trabajar, que se entregan conmigo, este... es una empresa familiar, que al igual mis hermanos están dentro de eso. Y es la dedicación y es lo que nos ha hecho ese gran equipo que hemos formado poder salir al exterior y vender nuestro producto. Calidad. Yo amo Tijuana, aunque les quise decir, cuando me invitaron a compartir este panel, yo les dije, yo no soy de Tijuana, yo soy del Valle de Mexicali. Cachanilla. Caí, caí en Tijuana por aras del destino. No quiero restarle, no quiero restarle, no quiero restarle, no quiero restarle... y no quiero restar... no quiero ocultar mi origen, vaya. Muy válido. Sí, muy válido, ¿no? Bueno, entonces para José lo más importante para poder competir en el extranjero es la calidad. A mí me gustaría mencionar que también otro punto importante es tener una propuesta original, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, tú y el cuero, ¿no? Que es tu especialidad, es tu nicho. Y aquí quiero destacar a Jimena, que es conocida por algo que nombra Transformable Fashion. Me encantaría que nos platicaras qué es Transformable Fashion, cómo lo desarrollaste, qué significa. Bueno, pues este proyecto de Transformable Fashion, que significa moda transformable, nació básicamente en el estudio de fotografía en Nueva York, cuando nos mudamos de San Diego a Nueva York. El mismo estudio de fotografía nos empezó a ir muy bien allá y nos empezaron a mandar muchas modelos a que las retratáramos para sus comcars o cosas así. Y a veces teníamos demasiados modelos y no teníamos suficiente ropa para poder vestir a todas. Entonces, ahora sí que tenía que ingeniarme, las tenía que improvisar, que ha sido una palabra muy fuerte en mi carrera, improvisar. A falta de, vamos a improvisar. Entonces, ahora sí que la falda se convertía en blusa, el vestido se hacía corto, se hacía largo y las fotografías eran fabulosas. Teníamos un equipo de fotografía increíble y eso llegó a manos de personas importantes en las cuales se me abrieron las puertas en la Semana de la Moda de Nueva York, gracias a las fotografías de la ropa que hice. Y ya más tarde cuando decidí venirme a Los Ángeles, recuerdo que llego yo con mi inspiración de Nueva York, vestidos preciosos, muy detallados, muy buena calidad. Pero era en el tiempo donde hubo una economía muy difícil, entonces a improvisar. Y me acordé de esos vestidos que yo había hecho, que se podían hacer de muchas maneras y empecé a crear la línea transformable. Y bueno, llamó muchísimo la atención en Estados Unidos y gracias a Dios las boutiques no me podían decir que no, porque a ellas los clientes no les podían decir que no. Y pues gracias a la improvisación nació la moda transformable, que mi intención con esto, creo que el mercado para la moda transformable son las gentes de escasos recursos, porque una misma prenda la puedes llevar hasta el fin. Estas prendas las usan celebridades y muchas veces la usan una vez. Así es que esperemos que esta línea que yo diseñé, para que sea útil, para que sea práctica, llegue al mercado que tiene que llegar. Y para eso tengo que yo encontrar la manera de bajar costos para que pueda llegar ahí. Así es que en eso me estoy encargando. Muy bien, pues felicidades. Jimena, mencionaste celebridades, perdón. Es conocido tu trabajo, porque lo llevan muchas celebridades a nivel internacional. Cuéntanos cómo lograste hacer tu producto, como es el Product Placement, con tus diseños. Bueno, eso tiene un poquito también que ver con las relaciones públicas, con estar en el lugar correcto a la hora correcta, con relacionarte, con empujarte a comunicar, que fue lo que aprendí, como les dije, en Nueva York. Y bueno, yo he sido siempre muy parlanchina, cuando agarro confianza. Y ahora sí que básicamente ha sido como una coincidencia, porque no lo he buscado, sino que me ha buscado a mí las artistas a que las vistan, les gusta. Entonces, yo no me dedico como a poner mi ropa en celebridades, sino más bien me dedico a hacer vestidos y atraen mujeres que los quieren usar. Y pues para mí es una bendición que mujeres tan hermosas y tan talentosas que me inspiran, pues quieren usar mi ropa y me llaman para eventos especiales. Y pues así es como se ha dado las cosas. Aunque te confieso que, ya lo había dicho ayer, a mí me gusta mucho salir a la calle y de repente ver a alguien que trae un kimono que yo diseñé o que trae una blusa. Y eso para mí me llena muchísimo. Y claro, en su momento me llenó ver los red carpets, de eso me inyecté la energía. Pero ahora te confieso que quisiera vestir a la gente, o sea, la gente que atraiga mi ropa y que la use. Gracias. Bueno, uno de los temas que creo que ha impactado muchísimo la moda hoy en día es el internet, las redes sociales, las plataformas digitales y precisamente ha eliminado esas fronteras de lo que hablamos hace rato. Entonces, la moda ya es una industria global, ¿no? Ya no se distingue porque es mexicano, americano, ruso, sino que ya puedes vender a todo el mundo en internet. José, tú recientemente lanzaste tu colección con Luisa Villaroma, que es una de las tiendas en internet más famosas antes, inclusive que Neta Porté se fundó Luisa Villaroma. Cuéntanos cómo impactó tu negocio el e-commerce, básicamente de la moda. Pues digo, ahorita estamos en la edad digital, ¿no? Entonces, el tener una plataforma como es Luisa Villaroma, pues es un escaparate global. Vaya la redundancia en estar repitiendo esa palabra, pero pues sí, yo me preparé, ya teníamos, ha sido un proceso de apoyo de varias personas y de definir exactamente lo que queríamos mostrar y sobre todo, sobre todo, el, como te decía hace ratito, el hecho en México, ¿no? O sea, cuando decidimos, cuando nos hablan de Luisa Villaroma y nos dicen que tenemos, que tengo la cita para mostrar la colección, yo dije yo, lo que vamos a tener, lo que vamos a llevar a mostrar es cosas que sean hechas aquí en mi taller, gracias a Dios, en Tijuana, gracias a mi equipo. Entonces, pues eso es una cuestión de mostrar al mundo, en la era que estamos viviendo, de que el talento lo puedes mostrar en cualquier lugar y seguir haciendo, y seguir haciendo talento, ¿no? Entonces, sí, es la plataforma de amplitud que te da, pues tienes unos alcances incalculables, ¿no? Pero para eso también, pues tenemos que estar preparados, ¿no? Yo soy una persona que yo todavía no crecí en la era digital. Pero ya veo a mis sobrinos, veo a las generaciones más pequeñas, y ya son, todo lo van a hacer en la cuestión de la web. Entonces, sí, completamente. Jimena, tú, por ejemplo, has tenido que cambiar algún proceso, algún diseño, algo debido al impacto digital en la moda. Fíjate que para mí ha sido, la computadora ha sido mi mejor amiga, desde que se pudo sacar un email, recuerdo por allá de los, ya ni sé qué voy a decir, 80, creo. Tengo correo electrónico y fui muy interesada de la computadora y de ser cibernética. Inclusive, gracias a la computadora, gracias al internet, ha sido reconocida mi moda transformable, ya que hice unos videos de cómo se pueden poner y hace como cinco años los lancé. Y tuvo un efecto viral, que es cuando muchas personas ven tu video y agarras muchas vistas. Llegó, creo que 3.5 millones. Entonces, para mí como diseñador, estar en este tiempo, porque me tocó la transición cuando no había internet, y luego ver la gran diferencia de cómo ahora empieza el e-commerce. Ahora, inclusive acabo de presentar mi colección por primera vez, pues fue a una colección que se presentó por internet, cuando habías escuchado que un premier mundial de una colección, por medio de Google. Entonces, todo está cambiando la manera de cómo se hace negocio, cómo se muestra el diseño, cómo se vende el diseño. Y es increíble la capacidad que tenemos para poder mostrar nuestro trabajo por medio de internet. Yo soy fanática de los social media, me encanta comunicarme, por medio de ahí lanzar bocetos de cosas que quiero hacer y preguntarle a las personas qué piensan. Y me gusta mucho utilizarlo a mi beneficio, que yo le veo tantos beneficios. Y pues los invito a todos para que utilicen los medios, porque realmente es muy poderoso poder estar a la vista de tantos miles de personas con un clic. ¿Crees que tenga alguna desventaja? Por ejemplo, se habla mucho de este factor de novedad que se pierde debido a las redes sociales, que en cuanto está el desfile se sube la foto y se la pone la blogger y en fin, como que ya no hay esa novedad. A la hora que llega la colección a las tiendas, seis meses después de que fue el desfile, pues ya llevamos viendo esas fotos seis meses. Entonces, ¿creen que hay alguna desventaja de este boom digital con respecto a la moda? Fíjate que en esa parte sí yo le veo mucha desventaja, porque no alcanzas a disfrutar, porque ya se vuelve un consumismo degenerado, porque de pronto sí, como tú dices, estás viendo los desfiles al momento y esa ropa va a llegar a las manos del consumidor o a los cuerpos de los consumidores seis meses después. Entonces, ya se volvió tedioso el estar viendo eso en la web, en las revistas. Como que yo sí pienso que todavía debemos de manejar la cuestión de la moda, de hacerla un poquito deseable. Para mí eso es muy, muy importante, que puedas sí tener las cosas cuando las deseas, pero no con esa agilidad con la que estamos viviendo ahorita, que te cortan hasta el deseo de consumo. Te hablo en mi caso, en mi caso que yo no presento colecciones, sino que hacemos presentaciones digitales, hacemos presentaciones en las redes sociales. Sí quiero que mi consumidor pueda palpar esa pasión que hay en la ropa, porque con la globalización y los medios cibernéticos, pues ya estás en un torbellino, que al final luego te presentan en otoño-invierno y a los dos meses ya te están promoviendo la primavera, cuando ni siquiera has logrado poder disfrutar esa estación. En esa parte sí la veo yo un poquito degenerada, en mi punto de vista. Quizá en los jóvenes, quizá en los jóvenes que viven con más agilidad, sí haya la necesidad de poder estar creciendo con los medios. Me imagino que también hay una presión desmedida por parte de las cadenas, de las distribuidoras, que pide al diseñador cada vez más colecciones, más rápido para que ellos puedan tener novedad en sus tiendas. Y pues se habla de que los diseñadores ya no pueden, ¿no? Porque están sacando seis colecciones al año, cuatro al año, y pues la verdad es mucho trabajo para un diseñador. La presión de la moda en sí ya es un peso que traes encima, por la rapidez en la que cambian los colores, las texturas, las formas, todo, que ahora vamos a poner el cierre, que ahora vamos a poner los botones, que ahora vamos a poner esta combinación. Entonces, vives en esa vorágine de la moda, de la creatividad, y aparte con la agilidad de los medios, pues te vuelves loco. Muchas veces te vuelves loco, te vuelves loco. Quimena, ¿quisieras agregar algo? Yo también estoy de acuerdo de que a partir de unos años se ha vuelto como una exigencia como más grande, y especialmente con esta invitación que se me hizo para Google, cuando me dijeron, pues vas a presentar una colección que va a salir en vivo, lo van a ver 120 países, 4 millones de personas. Yo dije, ay Dios, ¿qué voy a presentar? Entonces, sí es una exigencia grande porque dices, bueno, ¿cómo voy a presentar algo que van a ver ahí y se va a producir en seis meses después? Dije, no, 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 yo tengo que capitalizar esta oportunidad. Entonces, lo que decidí hacer fue, digo, a causa de la presión, ¿no? De qué vas a hacer. Esas personas nada más te van a ver en ese momento y tal vez ya luego ya no. Entonces, decidí hacer una colección bicisonal, bicisonal, que cubre otoño, invierno, primavera, verano. Y bueno, decidí ponerla a la venta el día de la presentación, porque siento que los tiempos están cambiando. Y bueno, como tú dices, hay una exigencia muy grande ya del internet, de la moda. Y bueno, yo a causa de esa exigencia, lo que hice por optar fue, inventé, creé tres marcas. Una se llama Transformable Fashion, que es la moda transformable. Otra se llama Make Love, que son trajes de baño y lencería. Y la tercera es Free Spirit, que es una línea comercial que, orgullosamente puedo decirte, está de venta en TJ Maxx y Marshalls, gracias al esfuerzo de mi equipo. Y bueno, esa es como una de las razones también de la exigencia de que un diseñador ya tiene que también tener diversificada su marca para poder cumplir con la exigencia que todo este mundo que está avanzando tan rápido requiere. Y bueno, eso es. Muchas gracias. Y bueno, Ando, perdón, vas. No, no, no. Coincido con Jimena. Yo, ahí si no me he diversificado, yo me he dirigido al mercado de lujo. Que el mercado de lujo, pues, es un mercado que te exige, te exige, te demanda. Pero si existe todavía, no se ha perdido ese contacto que tienes con el cliente, ¿no? Esa es una de las grandes, esa es una de las cuestiones por las que yo no he creado una línea este, un poco más masiva. Porque para mí todavía es muy importante el poder disfrutar, el poder ver a la gente cómo disfruta su, el poniéndose, no sé, una falda, un vestido, una chaqueta de cuero, todo eso, ¿no? Entonces, pues, ahí sí, voy paso atrás que tú. Pero bueno, ya habrá, ya habrá, ya habrá, ya habrá, ya nos pondremos a la parte. Tenemos mucho que hablar. Sí, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Entonces, antes de abrir las preguntas al foro, quisiera recapitular lo que podemos aprender de dos diseñadores como Jimena y José. Primero que nada, el éxito lo determina la pasión, ¿no? En esta industria como en cualquier otra industria. Y aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? De dos personas muy apasionadas con la moda. Bueno, el segundo punto que me parece importante destacar es que no hace falta estudiar moda para trabajar en moda. Yo estudié mercadotecnia, José es administrador de empresas. ¿No terminaste? Este, diseñador es uno en una marca y al final el diseñador se tiene que rodear de gente que tenga todas las habilidades que él no tiene para hacer de ese talento un negocio. Entonces, hay abogados, hay contadores, financieros, mercadólogos, polirrelacionistas. Entonces, en la moda hay todas las profesiones. Para todos los que preguntan, ¿qué estudio para entrar en moda? Estudia para lo que es bueno y lo que te apasiona. Y al final, pues si eres bueno, puedes encontrar el trabajo que más quieras. Quizás caigas en el mundo de la moda, siendo abogado. Tercera conclusión es que para triunfar en el extranjero como diseñador mexicano o de cualquier nacionalidad, tienes que tener una propuesta única, conocer muy bien tu mercado y satisfacer muy bien un nicho de mercado para tú llegar y realmente tener un valor agregado que lo que ya existe. Y por último, debido al impacto de internet, redes sociales y plataformas digitales, creo que hoy en día un diseñador o cualquier diseñador tiene que tener una visión global. Ya no es hago moda para vender en México, para vender en Estados Unidos, sino que hago moda para vender en todo el mundo. ¿Quieren agregar algo de lo que platicamos? No, coincidimos que ahorita ya la comunicación nos ha abierto que tengamos una visión global, no nada más nos desarrollemos en nuestro mundo, sino que hay que ver, la otra vez publiqué algo que dice para el talento no existen fronteras. Publiqué esa frase estando en una ciudad en la que vivo, porque sí siento que tenemos que desfasarnos de las fronteras con la visión global que tú hablas para poder sacar adelante, sobre todo viniendo de una ciudad donde sabemos que hay talento, y sobre todo en un país donde el talento sobra. De acuerdo. Bueno, yo considero que todo está cambiando en este tiempo, el clima, la economía, la moda, la manera en que nos relacionamos, y pues está padre. De una u otra manera, la aceptación es una de las cosas que a mí más me ha ayudado a poder seguir adelante, a aceptar lo que ya está pasando, y pues está muy padre, es un honor para mí ser diseñadora, y bueno, haber estado aquí con ustedes en Tijuana, retomando mis raíces, y pues, no sé, muchísimas gracias. 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 Brende, les voy a leer algo que estuvimos, juntamos esta mañana a Brende y yo en México, dice, el trabajo duro, el trabajo duro le gana al talento, cuando el talento no quiere trabajar duro. No sé si tienes razón, pero bueno, quiero que la consideren, es una, es una, es... inconscientemente yo caigo en esa frase, y creo que Jimena y Brenda coincidirán conmigo porque son mujeres, vaya, tengo el gusto de conocerla, pero conozco la trayectoria de Brenda, y sé que es una mujer, una mujer con muchísimo, muchísimo talento, entonces, pues, no sé si querrán, alguien querrá preguntar algo. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo, pero de verdad es un privilegio tener a personajes de la talla de ustedes aquí en la ciudad de Tijuana, para que contribuyan a hacer realidad este sueño que tenemos muchos nativos de esta ciudad, que hemos nacido aquí, que hemos crecido aquí, de convertir a Tijuana en un punto más, en el mapa internacional de la moda, así que de verdad, muchísimas gracias, y tenemos reconocimientos para ustedes, con lo que queremos a nombre de la ciudad y del Comité de Tijuana Innovadora, pues agradecer que nos hayan acompañado esta tarde, que hayan formado parte de Tijuana Innovadora. Sí, perdón. ¿Ida, teníamos 15 minutos para preguntas? Sí. ¿Sí? A ver, que me digan por allá. Dos preguntas, dos preguntas. De las preguntas que llegaron, ¿o quieres que las lea yo de aquí? Sí, yo no las recibí porque no está funcionando aquí. Vamos a ver aquí, vamos a... al azar. Jimena, siendo mexicana, ¿compras o usas insumos mexicanos en tus diseños? Muy buena pregunta. De hecho, ahorita estoy en la consideración de producir mi producto en México. Acabo de dar mal noticia que mi producto entra en Palacio de Hielo en febrero. Estoy muy contenta y quiero producirlo en México. Así es, sí. En el cuándo. Otra más al azar. La industria de la moda es como la película... Ah, The Devil Wears Prada. Sí. Puede ser. ¿Así de feo? No, si te envuelves, si te envuelves en el mundo de la moda a esos niveles, creo que sí te puede llevar a una cuestión frívola, ¿no? Siendo la moda algo tan increíble, se considera una industria frívola, de lo cual, frívola es la parte de enfrente, no la parte que como Brenda, Jimena y yo estamos en la parte de atrás, ¿no? Esa parte de la frivolidad es, no sé, la cuestión de quien la aporta, quien la compra, ¿no? Pero la cuestión de atrás es, que es tan valioso como la de enfrente, siento que es un poco más sencilla. Claro. ¿Tenemos tiempo para alguna otra pregunta? No, ya no. Bueno, entonces vamos ahora sí a llamar a quienes van a hacer entrega de los reconocimientos, está con nosotros la señora Ana Fusoni, directora de Fashion Network, también la señora Ana de Gurría, quien está encabezando el comité de Innovamoda. Por supuesto, también el ingeniero Jaime González Nuna, vicepresidente de Tijuana Innovadora, y acompañándolos, por supuesto, está también el señor Kurt Honno, consejero de Tijuana Innovadora. Y, como debe de ser, el presidente de Tijuana Innovadora, AC, don José Galicot Béjar. ¿No es una maravilla? ¿No es increíble que estos personajes, que Brenda esté con nosotros, que nuestra amiga Valero, que ha luchado con nosotros todo el tiempo, que mi tocayo José esté aquí, es un orgullo. Le voy a pedir aquí a don Kurt, que le entregue los premios, los pequeños recuerdos. Gracias. Tenemos la suerte de tener aquí a dos Anas maravillosas. Entonces, le voy a pasar la palabra a quien hizo posible este evento y a nuestra madrina de algo que vamos a hacer. Tijuana se va a convertir en una de las capitales de la moda gracias a estas Anas. Bueno, muchas gracias. Yo creo que el esfuerzo que hemos visto de abril acá ha sido extraordinario, los resultados son extraordinarios. Y me parece que este panel que representa los dos espectros de la moda, la moda one of a kind, de hecho a la medida, que es lo que tú haces, super luxe, y la moda de Jimena, que es mucho más accesible, es lo que tienen como horizonte dentro del mundo de la moda los que se quieren desarrollar en él. O sea, hay mucho espacio para muchas opciones. O sea, puede ser totalmente cibernética y transformable o puede ser como son tus clientas de ir a que las apapaches y les digas y las quieras, los que estuvimos hace rato en mi conferencia, pues eso es, la moda también requiere de esta interacción de uno en uno. Sí. Y estoy segura que Jimena debe de tener clientes uno en uno. Para Jimena Valero Couture, vean, todos los caminos que puede tener la moda. Así es de que yo estoy muy contenta, muchas gracias. Yo nada más les quiero dar las gracias a todos por el esfuerzo de haber estado aquí, a ustedes y a todo el equipo de Innova Moda porque somos varios, no soy yo, somos Esperanza, Marcela, Alejandra, Jefte y hasta el Inge Gurría de repente. No sé, está trabajando. Muchas gracias a todos. Bien, amigos, ellos, ellos no, la verdad, así como hay una comida de Baja Med, un sueño nuestro y esto, nuestras amigas sanas nos ayudan y todo el mundo nos ayuda a crear un Baja Design, un diseño de Baja que sea mundialmente famoso y en eso estamos trabajando en Tijuana, Nueva Dora. ¿Me hacen el favor? Dejen eso, nomás se los prestamos, es la verdad. Dejen eso, por favor, yo me lo quiero por acá, no, no, déjenlo ahí, dejen todo y avancen aquí por favor conmigo, mi público, este público ya sabe que lo que vamos a hacer, no se vayan a callar, aquí, no se vayan a callar, 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 aplausos